Llegó el pavo 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 Dicen Llegó el pavo 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 La paloma ruga, el pavo glu, glu, glu El galluntzo coloco y la gallina co El pollito pío, el pollito pío Dicen opió, 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 opió Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llego el pavo Llego el pavo Llegó el pavo Llego el pavo Llegó el pavo Marro ¡Llegó el pavo!